Arrapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pa 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 pa, todo el mundo en la disco a rapachipum, a rapa pa 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 Llegó el momento, soy el quinto elemento, así que mami no nos pierdas tiempo, dale rapidilento, soy un chamaquito pero representa Te juro te voy a poner en tensión, te voy a hacer parte de mi adicción, voy a llevarte a mi habitación, a otra galaxia, a otra dimensión A rapa pa 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 pa, a rapa pa 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 pa, todo el mundo en la disco a rapachipum, a rapa pa 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 pa, a rapa pa 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 pa, a rapa pa 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 pa, todo el mundo en la disco a rapachipum, a rapa pa 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 Chal, yo la quiero ver perdiar, si se quita la ropa fuera fenomenal Por detrás quiero darle, darle, darle la rinco, hacerle Tra, 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 darle el pelo, tirarla al suelo Y que pruebe un poco de mi caramelo Hacerle cosita bonita en el suelo y pasar la noche en desvelo Pégale a la pareja, no pierdas tiempo Pídele que te haga un sexy movimiento Si está todo acordado, disfruta el momento Y después de la disco, centralízate ahí pa' dentro Arrapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Dame una agua, zinga, dame una soda, zinga, dame un tanque, zinga, que es lo que yo quiero es, zinga, dame una agua, zinga, dame una soda, zinga, dame un tanque, zinga, que es lo que yo quiero es, zinga. Vamos a rapar y no es con con, oye vamos a rapar un paquetón, vamos a rapar pero con protección, pero primero vamos a hacer vacilón. Así que mami vámonos a lo básico, banana ponte una bachata de clásico, tu posees un poder mágico, que me existe sin tocar, no es fantástico. Arrapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Grupo Extra Chavis reproduciendo Fidel Pérez El que puede